Por ejemplo, tenemos el primer punto, se trata de los personajes y la lista espléndida que va a tener este gran juego, y que como saben abarca desde Dragon Ball, Dragon Ball Z, seguramente Dragon Ball GT no está confirmado al todo, pero siguiendo la gama de Budokai Tenkaichi 3, es lógico que estén los personajes de Dragon Ball GT. Dragon Ball Super, y cuando digo Dragon Ball Super ya tenemos las sagas de Dragon Ball Super, la saga del torneo de Champa, la saga de Goku Black, la saga del torneo del poder, y en estas sagas, sobre todo en la del torneo del poder, vamos a tener también a los personajes que han competido de cada universo, sí, que vamos a tener dos o tres personajes más o menos de cada universo, por ejemplo, seguramente estén los lobitos, seguramente esté este robot que era indestructible, tendremos posiblemente, y sería muy gracioso, este mini peleador que no podíamos pegarle, bueno, sería muy gracioso que esté, porque sería un personaje muy loco, pero sí, ya está confirmado de que va a haber personajes de todos los universos, y eso es súper importante, porque quiere decir que nos van a incluir el roster más grande del mundo de personajes en Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, y por supuesto que vamos a tener a los personajes siempre, Goku, Vegeta, Shamcha, para el que le guste, pero algo importante, Black Freezer estará, estará también Gohan Bestia, y bueno, déjenme decirles que sí, seguramente, no se sabe si de entrada o en algún DLC, que por cierto, esperemos que no ponga muchos DLC, pero lo cierto es que Budokai Tenkaichi 4 viene a ocuparse de todo, viene a tener el roster más grande de personajes de Dragon Ball en la historia, y creo que es el momento para que en la salida de este juego se cumpla dicha especulación. Por otro lado, hay una muy fuerte especulación en cuanto a lo que son los gráficos y la jugabilidad. Bien, se habla mucho de que va a haber un online, un sistema de ranked, un sistema online como lo que es League of Legends, como lo puede ser Fortnite, como lo puede ser estos juegos que vemos que andan muy competitivos, y por lo tanto, tengamos peleas en donde, por ejemplo, utilizando nuestros personajes favoritos, estaríamos escalando en el ranking mundial, y podríamos convencer todos contra todos de manera online.